Dale, Mati. Arrancá que ya llegamos. Pará. Me vas a decir ya qué es lo que está pasando. Doblean esta. Seguiré ocho dos cuadras. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan veinte segundos. Es él, es el tipo este. ¿Hola? ¿Están llegando tarde? No, no estamos llegando tarde. Nos quedan todavía diecisiete segundos. Vamos a llegar. Una pena, Matías. Pensé que era bueno para estas cosas. Me equivoqué a creer en vos. ¿Creer en mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Yo solo salí a buscar mis ampiñones que queda justo en el mismo lugar que hay que entregar el parquete ese. Es más, acabamos de llegar. Cinco segundos antes del tiempo pautado. Es cierto, Matías. Felicitaciones. Me tenés que ayudar. Ya sé quién sos, Antico. Sé todo de vos. Me están pasando el juego y peligro en la entrega del paquete. Te felicito, Matías. Sos mi ídolo, Sabelo. Claro. Vos sos el paquete. Sí. Y vos sos mi regalo de casamiento. Le supliqué a papá para que mi llegada a la iglesia sea inolvidable. No cualquiera puede hacer esto. Gracias, papá. Salió divino. Gracias. No me voy a olvidar nunca de esta aventura. Dejá, mujer, pero la novia de otro. Si vos supieras, Chan. Si vos supieras, dámelo a Chan. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!